el gobierno urbano. Aquí estamos en la radio, en la televisión, en las plataformas digitales, somos el gobierno urbano. Recuerde que tenemos un nuevo canal de YouTube que va bastante bien, así que suscríbase, activa la campanita y de like. Se llama nuevo gobierno. Nuevo gobierno en YouTube. Ya saben, suscríbase, activa la campanita y de like. Y por supuesto, nuestro canal de YouTube, que tiene más de que más, casi medio millón de suscriptores, el gobierno urbano. Chema y Drak están en la casa. Dito Poushlan. Chema Césico Torra, la coquetería del freestyle. Yo, I am. Pero y digo, mi gente, sin ningún mal, bueno, preámbulo, estamos 100% activos. Voy a voy a confesar. Yo voy a decir algo, Chema. No, no, el AKJ del Panameño. Ah, ok. Voy a confesar que desde hoy en adelante vamos a tener una rutina educativa en el programa, o sea, que vamos a estar conociendo la historia y entrevistando figuras importantes que día tras día están bregando con gente como nosotros. Sí. ¿Me entiendes? En cualquier área, sea de medicina, de alimentación, en lo que sea. Y tenemos una dama, una bella dama, que eligió una carrera, que vale mucho. Vale mucho porque la imagen hay que mantenerla. Claro. Y entonces lamentablemente, esto, los dientes, lo tenemos ahí, pero son eso nada más que tenemos. Si usted lo perdió lo suyo, yo te sabio lo que hay. Sí. Bobo. Señores. Sí. Tenemos una invitada súper especial. Vamos a decir que de la casa. Porque más adelante van a ver un par de tigres que después de entrevista van a trabajar con ella directamente. Ontóloga. Tiene flow de modelo. Realmente aplica, carismática. Todo lo que ustedes pueden imaginar. Aquí tenemos a Sabrinsky Flores. ¿Me lo vamos a caer? ¿Le llegaste el nombre? ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? Sabrinsky Flores. Hay que meterle como un flowcito, ¿verdad? Como para que sea. Gracias, gracias por la invitación. Yo feliz de compartir con ustedes. Realmente son un equipo bien nice. ¿Usted está ready? ¿Usted está ready para lo que sea? Yo estoy ready para lo que sea porque se supone que vamos a hablar de dientes y de dientes. De dientes hay que darme en mi banda. De salud bucal, claro. De dientes. De moldeduras. De salud bucal, hay que darme. Pero, pero de entrada, de entrada. Eh. A ver. Eh. Porque hay un problema con el asunto de la, a las abogadas de inmigración le dicen doctora y no son doctora. Sí, son doctora. Son doctora. Pero en leyes. En leyes. Yo soy doctora en odontología. Doctora, doctora. No, ella no es doctora. Ella es lo que sabe de vaina, de papel y vaina. Pero también, entonces, entonces, doctor. A ver. ¿Usted está soltera? ¡Ey, ey! ¡Oh! 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 ¡Es un cárter! ¡Oh! ¡Es un cárter! ¡Oh! ¡Está rápido! Yo estoy preguntando. Estoy preguntando. ¿Pasa, para entrar con los dientes. Ok. Eso era necesario para entrar con los dientes. Sí. Yo tengo un esposo maravilloso. Ah. Ah. El licenciado Carlos Ten. Ah. Ah. También encargado de manejar todo lo que son mis redes y todo. Ah. Perfectamente. Aparte de que es un licenciado abogado de derecho. Ah. 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 Para que sepan los muchachos. Sí. 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 Doctora. Tengo esa bendición. Eh. ¿Cuándo usted decidió a emprender esta carrera tan difícil en este país? Mira, eh. A veces nosotros vemos la, como dicen, la fotografía y no conocemos la historia. Pero realmente, yo me gradué muy jovencita porque entré a la universidad muy joven. Entré a la universidad en el noventa y siete. Y tenía dieciséis años. Una menorcita. Imagínate. Entonces, al tú entrar a una carrera tan personalizada, pero que tiene que ver con tanto de la persona. Porque hoy día se ha comercializado mucho. Se ha metalizado mucho. Nuestra carrera y todo el mundo piensa, ah, no, si tú vas al dentista, vas a gastar mucho dinero. Ciertamente se gasta porque son materiales costosos que normalmente uno paga en dólares. Y cuando tú pagas por calidad, pues, vas a tener un costo elevado. Pero también se ha perdido mucho la parte humana. Se ha perdido mucho todo lo que tiene que ver con una persona recupere, volver a sonreír. Es decir, que hay muchos odontólogos por ahí que andan poniendo dientes flojos para que tú vuelves a los tres meses y se haga una... No, no necesariamente. Y los que te ponen a piedrecita con coqui. No. Con coqui. ¿Verdad? No, no necesariamente. Pero sí, para eso hay que tener vocación. Porque los dientes vamos a entender que primero tienen su función. Sí. O sea, tú tienes que lograr comer, masticar, sonreír de la manera cómoda y sana. Eso es salud. Eso es salud. Aparte de masticar y sonreír, ¿qué otras funciones tienen los dientes? Todo. Es la primera defensa y barrera que tienes en la boca. ¿Qué pasa? Él está creativo, déjalo. No, si tú tienes un pleito también. Los dientes, muchachos. Ese recurso es lo importante, los dientes. Y tú te imaginas que tú tienes un pleito, he hecho una mordilla y que con tu suerte pierdas tres peloteros. Perdiste el pleito. Puede pasar, puede pasar. Imagínate que tú... Lo importante es no pelear. Sí, claro. Empecemos por eso, empecemos por no pelear. Pero mira, te cuento yo, me gradué en el 2004 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es la universidad primada de este país, orgullosamente guasdiana. Y te digo que en el tiempo en el que yo empecé a estudiar, se enfocaba mucho en lo que era, lo movida que podía ser la universidad. Tú tenías que tener el deseo de estudiar, porque la facultad no te dona a los pacientes, sino que los pacientes... Tú tenías que josearlos, literal. Y estos pacientes son los que todavía, yo tengo que 18 años de ejercicio, todavía son mis pacientes. O sea, en eso te digo que cuando tú realmente te importa devolverle la salud y función bucal de una persona, tú te ganas a esa persona, no solamente su boca, porque la persona no es solo dientes. Claro. Está más acostumbrada a ver, ah no, los dientes, fulano por los dientes, pero tú le quitas los dientes a una persona y ya tú ni siquiera puedes dejar de mirar que le falta un diente. ¿Cuál ha sido el proceso más difícil dentro de la odontología que usted ha cruzado? Porque usted sabe que al pasar los años, lamentablemente, o bueno, lamentable para muchos, pero una bendición para otro, la tecnología ha ido avanzando, la cual ha tenido que ser un proceso de adaptación. ¿Sabes cuál ahora mismo es el proceso, esa barrera que usted cruzó, que usted dijo? Lo más difícil de atravesar es la ignorancia que muchas veces tienen los pacientes por las influencias que hoy día vivimos. Es decir, un paciente que tiene problemas reales de salud, que tiene la encía enferma, que tiene mucho tártaro, que tiene sucio acumulado, para que la gente me entienda, que sus encías supuran o sangran, que no está haciendo, no puede comer con tranquilidad porque le duele una muela, porque el frío le molesta, porque... Que sangre, que esto, sí. Todas esas bacterias. Que si se come una cucharada de concón, fácilmente pierde un pelotero. Exacto, ¿por qué? Porque tiene múltiples caries y situaciones reales, delicadas de salud oral. Van a la consulta pidiéndome un diseño de sonrisa. Sin necesidad. No, sin necesidad no. Sin priorizar lo que no lo está dejando vivir cómodo, ¿me entendiste? Claro. La ignorancia de querer algo por mera lujo, por mero lujo y estética. Perdón que lo interrumpa, ya hay personas que van, por ejemplo, con 12, 13 caries y quieren montarse una... Hay gente que van con todas las muelas rotas. ¿Qué? Dañadas. Sin, sin, sin tejido, o sea, con dolor. ¿Y usted no lo concientiza a tal punto? Claro. De que tal vez de opinión. Pero eso es lo que me acabas de preguntar, ¿qué es lo más difícil que he tenido que enfrentar? ¿Cómo reaccionan cuando ellos van, por ejemplo, con un plan, doctora, quiero hacerme una carilla, una vuelta, y usted le dice no. Doctora, es que yo cumplo año el mes que viene. ¿Qué? Y tengo un party. Y tengo que tener estudiantes que pejeen en esa bicoteca. Yo quiero resaltar algo, y espero que este amigo me uno se quille, porque ni siquiera el nombre voy a mencionar. No mencione, por favor. No, no, claro, hubo un parame mío. Cuídame. No, 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 un amigo mío, que tiene bastante dinero, y comenzó a conseguir dinero gracias al señor, él tuvo una situación porque él tenía los dientes como una persona normal, y él de un día para otro le dio pases de carilla. ¿Qué pasa? Cuando le hicieron la cotización, si no más recuerdo, le hicieron un diseño de sonrisa, gastó como 500 mil pesos, y lo hicieron sentir mal en un coro. Oye, ¿por qué? Porque le hicieron esta pregunta. ¿Cuánto tú gastaste en dientes? 500 mil, pero tú andas a pie. Sí. Pero te estoy diciendo, por ejemplo, te estoy haciendo énfasis de que hay cosas más importantes que a veces la gente prioriza, porque él también tenía problemas de dotadura. Ahora, pero si él se siente bien con su diente y andando a pie, eso es él, en lo personal. Está bien, pero que el punto que ella hace relevante es el tema de que hay personas que tienen problemas bucales y realmente, ¿sabes? Quieren vender a la gente lo superficial, no lo interno. Exacto. O por lo menos, a veces, cuanto, cuanto, ok, sueñan con tener los dientes blancos como un artista cualquiera, porque hoy en día, lo comentaba hoy en una entrevista que me hicieron también, le decía que después del COVID, todas las personas, al tener una cámara enfrente, sienten que son estrellas. Sí. Y está bien, está bien, no está mal, pero que tú quieras los dientes como tal o cual persona y no te conformes con un filtro, ya tú estás tocando algo que no se regenera. O sea, cuando yo desgasto un diente a una cantidad excesiva para poder lograr tener la forma y el color que yo le veo a un artista que está expuesto a luces de escenario, que está expuesto a... No, mantenimiento constante también. Exactamente. Eso no es saludable. O sea, no es saludable dañar tus dientes sanos cuando tú puedes con tus dientes, ok, está un chingo amarillo o está más amarillo, tú lo quieres más blanco, vamos a blanquearlo. Claro. Con blanqueamientos, son blanqueamientos químicos. Eso no le hace daño. Eso no le hace daño, porque son tratamientos para cada cosa, hay una indicación. Y hay limitaciones. Pues mira, interrumpiéndola y sin querer interrumpirla, tú sabes, a mí me entró un menudito y yo, tú sabes, quería blanquear mi diente clean, nieve. Pero me dice una amiguita que esté estudiando, no, muchachos, porque eso es un lío, porque te destruyen el esmalte, los dientes, y después tú no vas a poder beber café, ni helado, ni nada. Digo, vale, vale. Tú entiendes, entonces yo le di para atrás. Ella te dijo mucha información junta, sin definir ninguna. Sí. Pero realmente, si te hubieses rebajado tus dientes, tú de tallarlos, guayarlos, para que, bueno, mencionarlo de una manera más coloquial. Si yo, algo que está, vamos a ver, este es tu diente, y tu diente está así, y yo lo quiero poner derecho, pero en la misma cita, y ahí mismo, porque tú quieres salir de ahí clean, como tú dijiste. Entonces, yo agarro y me llevo la mitad de ese diente, pero ese diente tiene un nervio, que siente. Y mucho. Y mucho. Entonces, cuando yo te guayo esa parte y coloco una lámina perfecto, de ese color, blanco nevera, tú te vas a sentir feliz, porque lo vamos a hacer en todos, y tú vas a tener los dientes que tú quieres, pero cuando tú te vayas a beber el helado, o comerte la cerveza, beberte la cerveza, o whatever. El café. No, porque el café aplica, es porque si te haces un blanqueamiento, los cuatro próximos días, no puedes beber no solo café, sino ninguna bebida, ni comida que tenga tinta. Porque acuérdate que no estamos guayando tu diente. Un blanqueamiento trabaja químicamente. Entra, como decir, en los poros del diente, saca los extractos de color. Eso es como echarle cloro a lo que está tu sabe. Exactamente. Pero un químico especial que es biológicamente compatible con tus dientes, ¿ok? Entonces. Eso es más sano, lo del químico. Eso es totalmente sano. Yo me lo hago cada semana. Mire, yo le tengo una pregunta, Brian, le quiero que sea un químico. O sea, que el químico es así. Acuérdate que es de dientes que estamos hablando. Es de dientes. Tú no vayas y quédicas por otros órganos. Ellos están concentraditos. No, que yo te conozco. Dientes. Mira, esta pregunta, ¿sabes que nosotros en las redes sociales mayormente posteamos quienes vienen? Hacemos énfasis y eso. Qué cotona. Y tengo una amiga que me dijo, pregúntale eso a esta doctora. Dale otra vez, Brian, que te abro yo. Ay, 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 ay. O sea, tú hiciste tu trabajo de investigación. Ok. Cuéntame. ¿Qué es lo preferible que debe hacer una persona luego de que le aplique el sexo oral a la otra? Vale. Para su salud bucal. De que me con dientes. Mira, realmente, si la persona tiene un cuidado, porque eso es un arma de doble vía. Claro. O sea, es más el daño que puede provocar una persona con la boca fuera de la limpieza. O sea, una boca con periodontales fuertes, supuración en las encías y demás. Que le practique sexo oral a alguien. Sí. Puede pasarle más bacterias que la que pueda devolver una persona click. Exacto. Se escuchó y entendió. ¿Está oyendo, Gemma? Eso tiene que andar con caries por ahí, que son los verdaderos buzos. Ay, cuídense. Las caries no tanto. Las caries no tanto. Aunque son bacterias. Claro. No, no son del tipo de bacteria que se reproducen en la pus. Ok. Pero la boca produce. La encía. Cuando se infecta y se daña, ese fluido crevicular que sale de las encías mezclado con la sangre, tiene pus. Ya tú sabes, esos tieores que aquellos sí son buzos, que van al pozo sin soja. Atienda. Sí. Sepan a qué tipo de pozo. Sí. No, pero no vaya más lejos. Lejos, porque quizás tú lo estás llevando al plano del sexo oral. Sí. De hecho, tenemos un video en YouTube, en nuestro canal. ¿Cómo así? Sí. ¿Aplicando qué? Hablando sobre eso. Sexo oral y odontología, que tiene que ver. Porque sí tiene que ver. Claro. Todo lo que tú realices con la boca. ¿Qué usted recomienda, entonces? Primero que esté sano de la boca y después que practique el sexo oral. Y después que termine, que esté sano de la boca. Que esté sano de la boca, ¿no? Que esté sano. No, porque es que ya el problema tú lo tienes. Ya tú te estás cansado ya. ¿En serio? Sería, hermano. Ya tú tienes un problema. Si tú lo has hecho, dime. Porque acuérdate. Para comprarse patillas. No, acuérdate. 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 Volvamos al centro del conocimiento, señor. Sí, señor. Por favor. Acuérdate que el problema empezaría desde los besos. O sea, las caries se pegan. Claro. ¿Qué? Los problemas periodontales, por supuesto que sí. Papá, claro. Son bacterias. Si se pegan de una muela a otra, si se pegan de un diente a otro, de los tuyos, cuando tú tienes un beso, Culingus, es decir, cuando tú tienes un beso donde haya intercambio de fluido, que es lo que pasa también con el sexo oral, ahí van a ir todas las bacterias y todo lo que tú tengas. Aunque uno no dure mucho chuliando. Sí, tú, pero es que... Señores, 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 mira, esto le cabe perfecto a los esposos que están clean de sus dientes y la esposa tiene bobo. Si usted quiere estar saludable, la primera que tiene que ir allá... De hecho, hay personas que no se besan, que tienen sexo y no se besan. Yo recibo personas a diario así, que de hecho tiene que salir el esposo o la esposa porque no sabe cómo está su boca y dice, no, 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 no lo deje que entre. Que tienen que hacer mantenimiento. Y solamente le atendemos con la asistente que tenemos en el momento, pero la pareja no está presente. Ok, vamos a profundizar. Con vigarse, heavy, con el visita. No, con visitar su dentista. Vamos a profundizar un poco más en lo que tiene que ver con su carrera personal. Sabrinsky. Sabrinsky. Sí. Dile al que le diga, me olvidé. Como Sabrinsky en Frauen. Flower, así. Sí. Flower. ¿Tú sabes que en la universidad me decían Mrs. Flowers? Claro. Mrs. Flowers, ¿por qué? Él no sabía que flowers significaban flores. Claro que yo sabía, loco. ¿Te me adivina ahora? Yo no vivía estos días de Brooklyn, Massachusetts, en el donde destacamento era que yo vivía. Sí. En la universidad era así porque mi uniforme era muy blanco. Entonces, siempre estaba bien, bien alineado en cuanto a eso. ¿Cuál es su especialidad dentro de su carrera? Estética. Ahí es que usted es una máster. En eso es que me especialicé. ¿Cuál ha sido el caso más difícil que usted ha trabajado? Que usted recuerde así. Mira, un caso que siempre voy a recordar fue un paciente que me llegó de Miami y él me dijo, él no me conocía, me contactaron por correo, cuando eso era por correo, porque te estoy hablando de que yo atendí a ese paciente hace más de ocho años, más o menos. Tiene siete, ocho años, pero él está perfecto, bien a sus controles, excelente. Y él, yo recuerdo que me escribió un correo y me dijo, mire doctora, yo soy fulano y vivo en Orlando y yo necesito que usted me vea porque yo he visto casos de usted y se había enterado y había visto cosas que yo había hecho. Y yo, ok, no hay problema. Y le respondí, pero él me dice, pero yo necesito hablar con usted antes de yo ir al país. Él no conocía a nadie aquí. Entonces, cuando yo le contesto la llamada, que me llamó en ese entonces por, no me acuerdo si fue Skype, no, no recuerdo. Me dice que él tiene años sin besar a su esposa y que él lo único que soñaba era comerse un pan, un sándwich así y darle un buen beso. Mira, son cosas tontas para nosotros que lo hacemos a diario. Pero tú sabes, fue una persona de cuarenta y ocho y pico de años que no pueda comerse algo directamente porque sus dientes estaban muy enfermos y bailaban. O sea, él tenía miedo siempre de que se fueran a caer. Y yo recuerdo que yo. Y también la encía, que le sangren. Todo. Sí. Porque era un problema periodontal severo. Y los pacientes que padecen eso, que me estén escuchando, saben que es algo que lo atormenta mucho. Y tienen opción, tienen esperanza. O sea, siempre y cuando usted se vaya a donde un doctor que tenga criterio y que te ayude paso a paso, porque eso no se hace de la noche a la mañana. Y ese paciente, recuerdo que le dije, mira, vamos a durar un tiempo. Vamos a durar tiempo. Va a ser un tratamiento largo. Tuvimos que tener muchas especialidades a la vez porque yo no trabajo sola. Tengo un equipo de trabajo maravilloso que trabaja para Sablinski y Flores Dental Room. Y esas especialidades en conjunto, trabajamos por un promedio de dos años y algo con él. Y hoy en día él tiene todos sus dientes. Entonces, o sea, hay partes que lo perdió, obviamente, pero fueron repuestos por prótesis fija. Y él puede comer, puede tener una vida normal de porcelana pura. Y es un tratamiento hermosísimo. Ese es uno de los pacientes que yo nunca voy a olvidar. ¿Por qué? Porque me cambió la visión de que uno tiene que, con una persona que uno entiende que se descuidó. Sí. Ah, no, fulano tiene esa boca perdida. No. A veces no quisieron llegar ahí. A veces es un problema sistémico. A veces sufren de la presión. Sí. Toman medicinas que provocan que tengan un exceso de... Que les ropa al esmalte y todo eso. Entiende. A veces han tenido un accidente y por vergüenza. O a veces no tienen el alcance de poder llegar donde un doctor. O a veces llegan donde un doctor que lo único que piensa es monetariamente, hay que decirlo. Yo tengo un tío que resuelve sus problemas rápidos de muela. Y le saca todos los dientes. Es así. A él le habían dicho en Estados Unidos que le iban a sacar todos sus dientes. Entonces, imagínate tú, un hombre de 48 años sin ni un diente. Yo me doy, pero que se me caiga. Y no gaste. Se me lo digo, tranquilo, yo se va a caer solo. Ese tío mío se saca como siete muelas. Parece un cocodrilo de dientas. Pasa, pasa. Doctora. Pero sí, ese es uno de los pacientes. Y usted no se ha topeado con unos pacientes que cuando usted ve esos dientes, ¿Usted le ha dado como para darle cotorra que vaya para el neotrodontólogo? No. Que no hay forma, eh. No, no, no. Siempre hay una esperanza. Y siempre cuando tú ves el paciente como un paciente y no como una boca, tú le buscas la vuelta. Le buscas la vuelta. Le buscamos la vuelta, claro que sí. ¿Se ha perfeccionado o se ha devaluado el contexto de la caja de dientes? La famosa caja de dientes. Yo conocí un señor del bloque, real, que esto es verídico, que se puso una caja de dientes y encima de la caja de dientes se puso Brazel. Sí. Ah, ya lo hacéis. ¿Qué es, chico? Eh, pero es un dúo, ¿no? Es un dúo, ¿no? Sí. Esa es que va de su respeto. ¡Oh! No. Porque nadie lo hace. Oye, cae dientes con Brazel. Claro, sí. ¡Qué duro! Y diéntico de oro también. ¡Qué creativo! Y no la llana tan herida, doctora. No, porque ese es la... No, porque es para el simular. Exacto. Claro. Esa es su forma de aparentar que son suyos. Es un camuflaje. Porque quizá tú no vas a pensar que alguien puede ponerle braque o brazers a unos dientes protésicos. Entonces, al tú no pensar eso, él dirá, estoy pasando. ¿Se ha devaluado a ese mercado de la caja de dientes? No, lo que pasa es que ahora hay muchas más opciones que son más estables. Las mismas prótesis así, como tú dices, que no es su nombre correcto. Es prótesis dental removible o prótesis total removible. Son prótesis portátiles. Pero esas prótesis ya ahora, hay muchas opciones para fijarlas. Y cada vez se vuelve menos común ver que a una persona se le ande cayendo o cosas. Eso pasaba antes porque no tenían opción. Si una persona no tiene hueso para entrar nada ni agarrarse de nada, pues por ende cualquier estornudo, cualquier cosa. Y por eso hay tanta burla al respecto. Pero realmente, ahora, hoy en día, hasta una persona que no tenga hueso para colocarse implantes y colocarse una prótesis fija de implante a implante, puede con una caja de dientes, con una prótesis removible, ponerle como macho hembra. Tú sabes, poner algunos implantes con bola, que no es que van a poner diente e implante, sino como unos implantes con cabeza de bola, que van a entrar en la prótesis como un clap. Ok. En grampa heavy. Y en grampa. Y esas pacientes, o sea, pueden morder una manzana perfectamente. Hay muchas opciones. Y una caña. Chema, no te llega a caña. Mira, la caña no la debemos morder ni nosotros. Es verdad. Así que, sácala del menú, la caña. Sí, sí. Doctor. Tiene que darle a jugo en caña, no te llega a caña. Doctor, arroja un poquito de luz, porque en el caso mío y de Drac, que tuvimos el proceso de los braques, cuando yo iba cada tres meses, cada cuatro meses, a chequearme, porque era mensual, pero usted sabe, con el trabajo, siempre me tiraban placas. O sea, ¿para qué exactamente es que ustedes le tiran placa a los dientes? O sea, ¿qué es lo que ustedes ven ahí? La forma, la forma diagnóstica. La panorámica que se le dice. Sí. La forma diagnóstica por excelencia. Sí. Más, puedo decir, no más antigua, pero sí de las primeras que se usaron, siempre han sido los rayos X. Exacto. O sea, la única manera de tú ver qué está pasando en la parte interna de un diente, de una cabeza, de un hueso, de un es con rayos X. Ahora, ya hoy en día hay muchas opciones, como la tomografía y demás, pero ya uno lo busca para cosas con más envergadura, donde tú quieras detalles, tanto óseos como de tejido blando. Sí. Pero cuando tiene que ver así, si te hicieron un tratamiento de ortodoncia, normalmente desde el principio te tienen que haber hecho una lateral de cráneo, una panorámica, porque esas radiografías van a decir la condición en la que están esos dientes adentro, los cuales luego se van a mover de lugar. O sea, si yo tengo un diente con un problema, entiéndase que está infectado o que tengo una carie o que tengo una restauración mal hecha, y yo con el problema, sin darme cuenta, lo muevo, estoy también moviendo el problema, es como que tú batas el tema. Entonces, después tenga problemas a la larga que se le van a adjudicar al tratamiento de ortodoncia, más no fue así, sino que hubo un mal diagnóstico. Todo doctor que se respete, que tenga realmente un criterio, tiene que tener un diagnóstico detallado con radiografías, y radiografías que hagan también un seguimiento. Porque si tú tienes un año con un tratamiento, por ejemplo, de ortodoncia, o tú tienes un año con un tratamiento que te hiciste un injerto de hueso, hay que darle un seguimiento a eso. Entonces, se hacen radiografías control que te dicen, bueno, llegó así, ha mejorado hasta aquí, hemos conseguido esto y vamos para tal lugar. Porque a veces yo recibo pacientes que me dicen, yo tengo cinco años viendo al dentista, yo fui hace tres meses, yo voy continuamente, pero, ok, ¿qué te dijo? Claro. Ah, no, yo estaba bien. Bueno, mire, yo le voy a poner mi caso, un paréntesis rápido, en base a lo que usted está hablando. Son consultas de nosotros, estamos consultando. Claro, no, 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 no. Por ejemplo, cuando yo me iba a poner los braques, en el lugar donde fueron a, que me estaban curando los dientes, las caries, para yo ir a autodoncia. Rehabilitándote. Exacto, rehabilitándome. Claro. Y una vez, o sea, uno de los doctores, recuerdo, me dijo, di que no, por lo que se te ve, a ti que sacaste cuatro muelas. Y yo le dije, papá, pero que eso no es así, porque tú no vas a tener un diagnóstico a lo loco. Cuando yo fui a donde mi ortodoncista, que él me chequeó, él me dijo, oye, lo que vamos a hacer, yo te voy a poner los braques, y en el proceso vamos a ver, si tú no tienes espacio para moverlo, y te sacamos dientes. Y adivina qué, no me han sacado ni una muela, y tengo los dientes toditos donde van. Me hubiera tirado a mí, porque yo tengo un panita, que él pone braques, él ve tutorial en YouTube, y él pone braques, tinto braques, él manda de los chinos, él compra tú sabes, y él hace pila de tejido durísimo, y le pone braques a todos los menores. ¿Qué tú te opinas de esos ortodoncistas clandestinos? De Tito Braque. De una barbaridad. ¿Cuánto cobra Tito Braque? Hasta un y medio. Y él compra los materiales de los chinos, la comida. Mira, pero no me diga eso en presencia mía, por favor. No, y él mencionándolo con nombre y todo. Pero Dios, realmente, mira, te voy a decir algo, no me voy a hacer de la vista gorda, eso de hecho, fue denunciado en canales de mucho prestigio, de noticias. Oye, que fue denunciado, va a decir a Tito Braque, para, dale, va a Tito. Va a caer preso a Tito Braque. No, no, pero realmente. ¿Cómo dice ahí? No, no, no. ¡Tito Braque! ¡Y él es duro! Síganme diciendo. ¿Y él es duro? ¿Él es duro en qué? Los fines de semana esos se le llenan. Pero él es duro en qué. Él le cambia la comillita. ¡Bárbaro! ¡Un polo hierro rostado! ¡Un polo hierro! Oye, oye, ¿cómo es? Un polo hierro. Íbamos, te van bien. Sí, él te lo combina con la gorra, seguramente. ¡Claro! 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 Espérate, síganme diciendo. ¡Qué barbaridad! ¿Qué opinas de esa clase de ortodoncista clandestina? Que estamos en RD. ¡Wow! Y eso es penoso. ¡Ah, bro! Y él ve tutorial todos los días. ¡Ah, y además, eso trae también, eso trae una consecuencia. Por supuesto. Problema de... Eso, mira, ningún braque, para ponerlo en términos llanos, eso que tú oyes de que, fulano se puso los brazers de lujo. Ningún braque, ningún brazer, ningún, como ustedes le quieran llamar, es de lujo. Lujo es algo que no hace nada. No hace nada. Fulano tiene una... ¿Qué sé qué? De lujo. Tú pusiste una cosa ahí, de lujo, que no tiene una acción. Cuando tú pones un braque, el diente está así, y le pegan un braque aquí o aquí o aquí, a donde le dio la gana al tipo que te hubiera inspirado. No, y le da dolor de diente a los muchachos, pero es por un par de días. Eso tiene una indicación, eso tiene una mecánica, un protocolo médico que hace. Entonces, él lo pegó donde le pareció, ¿verdad? Pa, ese braque, si estuviera solo al aire, no es nada. Pero, ¿qué pasa? En ese braque, que tienen como una forma así, como de boquita, entonces le meten un arco, que se le dice alaje, pero no, es un arco. El arco, sí. Ese arco, que se supone que no es de calidad porque no sabe, ¿verdad? Es un alambre, literal, que a veces lo compren en rollo. Oye, esa vaina. Dorado. Deja el tema. Bueno, eso, ese que es dorado, no es ortodóntico. Ya tú te puedes imaginar, no es de un material compatible para la boca. Eso se compró en ferretería. Imagínate tú. Entonces, eso que no tiene forma, imagínate este alambre así, tú lo vas a meter en esta boquita. Pero no solo eso. Después que tú lo pongas, que lo entras atrás del ángulo. Entonces, le va a poner la gomita y trenzarlo. ¿Tú sabes lo que quieres decir trenzarlo? Que es una gomita, que no es gomita, se llama módulo, que es una cadena elástica. Entonces, él la va a combinar con lo que le parezca combinarla. Entonces, cuando agarre y le mete esa presión a este alambre que no tiene forma, los dientes se eliminan. No, le duele, le duele por par de días. Ay, Dios mío. Me van a pirir. No, pero ese... Y eso se le va a... Pero en fin, en fin, en fin. Eso provoca un daño tan severo que he tenido casos, no dos, ni tres, ni diez, de pacientes que han llegado allá con dientes perdidos por eso. ¡Guau! Porque los dientes tienen una raíz, que era lo que hablábamos de la radiografía. La radiografía se va a ver, no solo en lo que tú ves, adentro hay una raíz. Esa raíz se va a mover hacia donde tú muevas lo que tú estás viendo. Una pregunta que quizá le va a interesar a muchísimos de nuestros fanáticos. Que saben cuál es el concepto de nosotros. Abre ese titulón, por favor. ¡Again! ¡Otra vez! ¿No le ha pasado que le ha tirado un tigre para consultarse y al final le cuenta es para otro tipo de consulta? ¡Vale! Se tira ya. ¡Pillado de loco! Dice que la vio bien en la red y que le tengo que confesar algo. Y el maestro, trae papel a copos. ¡Claro! No, espérate, pero no, pero espérate, porque eso puede pasar. ¿Le ha pasado? Paso, paso. ¿Y cómo usted ha manejado la situación? Yo soy Roquiquiel. ¿Cómo tú le pones su puesto? ¿Cómo tú lo sacas del consultorio? Es que eso no, porque vienen con la intención. Uno se da cuenta. ¿Cuánto anécdota ha pesado? Un momento delicado. Que usted diga, no, por el tigre está loco. Yo le saco un diente. Y lo despache. ¿Cómo usted le da un boche diplomático a ese enamorado? No, lo que pasa es que uno ya, los años no improvisan, ¿ok? Sí. Y cuando uno se maneja con mucha ética y respeto en su trabajo, pues, uno lo percibe. Déjalo como que tú lo percibes. Y entonces se guarda, aparte de la distancia normal, se guarda un poco más. Y normalmente ellos desisten. Normalmente pasa que le veo la intención, pero cuando llegan a la consulta, que se le trata con el respeto que se le trata y la distancia que se le trata, muy amablemente, pero... Le ven el semblante a usted. Exacto. Entonces, como que no inventan. Una vez, me pasó hace como algunos seis años, el paciente no dijo nada, todo bien, y dice, normal. Y cuando yo voy a trabajar, me mordió el dedo. ¡Oh! Sí. Y yo, mira, yo me reinicié. Fue como que... Pero se lo mordió duro. No, no, no. Fue como un juego. Sí, sí. Pero yo me di cuenta que lo hizo, lo hizo, porque no se... O sea, no encontró cómo lo iba a hacer, porque ya como que se sintió que en todos los lados lo pararon, pero ya como cuando ya lo estaba atendiendo, yo todavía en lo que estábamos trabajando. Entonces, cuando le digo que es ahora, él me mordió. ¿Y qué usted le dijo? Le dije, usted se para ahora mismo de mi camilla y se va de mi consulta. Ah, no, eso fue antiético. Porque no... Usted agarra algo que usted hace, usted le deja un diente flojo y le dice, des una altura con con cuando usted llega a su casa. Porque mira, y te cuento, él se disculpó en el mismo momento, él se disculpó, pero ya violó, violentó una barrera que no puede ser violada. Se le fue la mano ahí. Se le fue la mano. No te puedo decir que me faltó el respeto porque no me dijo nada, pero esa acción compromete lo que yo estaba haciendo porque yo pude haberlo lastimado por el juego, que él entendió que era un juego. Simplemente luego se determinó pasarlo a otra de las doctoras que trabaja para nosotros y entonces ya, él luego se disculpó bastante y todo eso, pero... Ahora, fue la boca que se le fue, no fue la mano, no. A él se le fue la boca. Pero casi nunca se atreven realmente. Casi nunca se atreven. Vamos a darle un aplauso a las dos, por favor. Demasiado dura. Dura, dura. Si no es la mejor, está entre las mejores. Está dándole mucho puño a la mejor. Lo intento. Vamos a las redes suyas, por favor. Sí, ¿dónde está el consultorio también? Exactamente, toda la información. Para las consultas estamos en el Centro Médico Gascoy, en el consultorio 101, en la Torre 1. ¿En una torre? Sí, en el Centro Médico. Con alta gama, tú estás hablando de baile a braques, de un payaso. Con eso, uno hace su plan y paga su plan. Sí, claro, para todo eso. Tú no puedes pagarlo al paso, ¿verdad? Sí. Sí, claro. Estamos aquí en Santo Domingo, en el Centro Médico Gascoy, en el consultorio 101, y estamos en Punta Cana, en el grupo dental Dr. Toro, pero ya eso solamente... Qué ojo, déjame mencionar las redes sociales de la doctora, Dr. Sabrinsky, en Instagram, y también síganla en YouTube, como la doctora Sabrinsky, flowers, flores, a todo gas, demasiado buen contenido, ahí se van a responder otra vez la pregunta que le hice, que quizás se puede ir a tornar controversial de la... de la vuelta. No, y también pueden escribir, yo les respondo, siempre respondo los mensajes, así que el que me escriba por DM en Instagram, claro que sí, de dientes, yo les voy a responder, siempre respondo. Para finalizar, por favor, un mensaje cortito para aquellas personas, para que sigan cuidando su dientadura, porque solamente... Dentadura. ¿Qué yo dije? Dientadura. Ellos son dientes, para que cuiden su dentadura, porque solamente tenemos estos, y hay que cuidarlos. Claro. Mira... Acúseme, ¿cuántos dientes uno tiene en la boca, verdad? Porque siempre ha habido de baile, que son 32, que son 28, que es lo por diario. En la antigüedad eran 34, 38, ahora deberían ser 32, pero ya casi nunca le salen a las personas los 32. Los 32 completos. No, casi nunca. Pero casi siempre se tienen en boca 28, si la persona es saludable. Sí, poca gente que fácilmente se ponen a contar o bárbaro, pero me faltan dos, tengo que ponerme. Sí, no, a veces han perdido uno muy joven y a veces ni se acuerdan. Y el tercero migra hacia la posición del segundo y casi no se nota. O una tan en un día. Y esa es la última, la curiosidad. Es la que cuando uno se saca un diente y lo tira para arriba, el cinto lo lleva un ratoncito. El de leche, los de leche. Yo le digo a mi pacientico, chiquito, le digo, mira, si te sacan este dientito y te portas bien, lo vas a poner debajo de la almohada. Entonces yo le digo, y al otro día te pagan parece dos mil pesos. Y dígame los papás me decían. Eso no. Dios mío, Dios mío. Repito el trabajo desde que está ubicado el consultorio. Estoy en el Centro Médico Gascua, en el consultorio 101, en la Torre 1, y estamos con el teléfono para citas 809-596-9133. Ese es teléfono directo y también WhatsApp. Ahí se hace la cita perfectamente. Consultar, recuerden. O por Instagram también pueden hacer sus citas por DM, arroba, Drea Sabrinsky. ¿Van a dejar que ella del consejo, por favor? Mira, no, sí, 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 mira. Por favor, ya se me acabaron. No, de verdad, lo importante hoy día es entender, y lo que siempre le digo a mis pacientes, prioricen la salud primero. La odontología es estética, es estética lo que yo hago, me encanta la estética, estamos en el tiempo y la era de la estética, pero no podemos hacerlo de manera desproporcionada, dañando lo que ya funciona. Si usted no puede comer bien, no puede tomar nada frío, no puede tomar nada caliente, nada ácido, nada agrio, y encima de todo no puede masticar, siente dolor cuando lo hace, no puede esternudar con confianza, entonces hay un problema. No se enfoque solamente en lo que se ve bonito. También tratemos de sonreír sano. Ok, entonces, con todo el respeto de la doctora, aconsejale algo a nuestra audiencia para que cuiden su boca, por favor, adelante. Y dile, por favor, que no vayan a él, es tu amigo, pero mándalo ahí a Pelase, pero no a él. Pero aconsejalo, aconsejalo. Ah, lo que van para el doctor, es que él me saca algo. Somos la plataforma Marca País, el programa Marca País, Marca País, el gobierno urbano.